Hola amigos, en este video vamos a continuar con el test a la carga electrónica EBD, A20H. Lo haremos en lo tocante al programa informático que trae. Haremos un test de descarga a la batería de un talkie digital de la marca Retevis RT3 o de un títera MD380, dado que ambos parecen ser exactamente iguales. Esta es la interfaz que presenta el programa. En el podremos ver exactamente igual la información que presenta el equipo en su pequeña pantalla azul, pero podremos manejarlo de una forma más eficiente. Sobran explicaciones de cómo funcionan los menús del programa, pues es realmente sencillo para quien esté acostumbrado a la informática, aún con conocimientos básicos. Lo más importante, localizar con el menú, el puerto con donde está conectada la carga. Otro detalle que podemos tener en cuenta, es comprobar e intentar descargar la última versión del software. En este apartado que indico con el ratón, podremos observar la tensión que tiene la batería y a su lado derecho, la carga en amperios a la que se le está sometiendo. No obstante, estos datos también se podrán ver en la gráfica que se irá reproduciendo en pantalla. También podremos ver los datos de potencia consumida y el tiempo transcurrido desde el inicio de la descarga. En este apartado indicado por el ratón, podremos elegir qué tipo de descarga queremos, de corriente constante o, de potencia constante. En este otro apartado, podremos indicarle al programa la carga elegida por nosotros para descargar la batería. En este otro, le indicamos al ordenador con qué voltaje queremos que el equipo corte la descarga de la batería, evitando con ello daños a esta última. En este último, podemos realizar una descarga de la batería limitada en el tiempo. Si dejamos su valor en cero, no tendrá acción alguna y se podrá hacer una descarga por tiempo ilimitado. En estos botones que aparecen ahora sombreados al no estar el ordenador conectado a la carga, podremos iniciar o detener las descargas. En este desplegable podremos elegir el puerto com al que está conectado el equipo y en el botón de su derecha, podremos iniciar la conexión al mismo. La información que nos ofrece en la parte inferior de la pantalla nos dirá exactamente lo que anuncia, pero lo más importante para nosotros es, que nos dirá el total de los amperios que se han podido extraer de la batería, así como la potencia total. Comenzamos por extraer la batería completamente cargada de su base. Hemos improvisado temporalmente una pequeña bancada para las baterías. Aquí la pondremos para poder conectarla a la carga electrónica. La conectamos al multímetro y vemos que se encuentra perfectamente cargada al 100%. Este es el TALKY Digital Retevis al que vamos a comprobar su batería. Es exactamente igual que el TALKY TITERA MD-380. Antes de hacer la prueba, queremos medir el consumo que tiene este aparato cuando transmite en alta potencia. Para hacer la comprobación, conectaremos al TALKY una falsa batería y ésta, a su vez, a una fuente de alimentación que nos dará los datos que queremos. La tensión de la batería oscila entre los 8,4 voltios que tiene cuando está completamente cargada y unos 7 voltios cuando se encuentra completamente descargada. Nosotros hemos simulado que la batería se encuentra cargada a 7,4 voltios. Con el TALKY en reposo y luz apagada consume entre 70 y 80 miliamperios. En reposo pero con la luz encendida con toda su intensidad consume entre 140 y 150 miliamperios. Transmitiendo con potencia alta en analógico, consume alrededor de 1530 miliamperios. Ahora veremos su consumo en modo digital, seguramente sea inferior, dado que la portadora es intermitente. No hemos podido poner el TALKY al lado de la fuente de laboratorio para que saliese en el mismo plano dado que la radiofrecuencia hacía de las suyas e interfería las medidas de la fuente. Hemos grabado con dos cámaras y nos hemos apartado un poco. Podemos ver que el consumo ronda los 890 miliamperios. También se puede observar como la radiofrecuencia pulsante del modo digital, se hace notar en el sistema de alumbrado LED que tenemos instalado. Un problema que se nos ha presentado a la hora de medir la capacidad de la batería, es determinar a qué intensidad de descarga se le somete, dado que con una intensidad fuerte, la tensión baja rápidamente y se llega pronto al corte de 7 voltios. Por el contrario, si se le somete a una descarga muy débil, la tensión baja muy lentamente y se puede aprovechar mejor la batería, tardando mucho más en llegar al corte. Bueno, conectamos la batería a la bancada, esta la conectamos a la carga electrónica, esta a su vez al ordenador y, comenzaremos con la descarga a 500 miliamperios, decidiendo poner el corte a los 7 voltios. Buscamos el puerto correcto de conexión y le damos a conectar. Empezamos a recibir datos de la carga electrónica. Podemos ver primeramente la tensión. Luego elegimos el tipo de descarga, corriente constante o potencia constante. Introducimos el valor de la carga y a continuación, el valor de corte de la tensión de la batería, para que no pase de ahí. Mucho cuidado con el valor de corte, dado que si bajamos mucho el valor de la tensión en la batería, podemos dañarla de forma irremediable. Hay mucha prosa sobre el tema, unos dicen que no es bueno bajarla más de los 6 voltios, yo recomendaría no bajarla más de 7 voltios. Alargaremos su vida útil. Iniciamos la descarga. Como esto llevará varias horas, aceleraremos el video haciendo una cámara super rápida y podremos notar algún corte. Esto es debido a que la extensión del archivo de video sería muy grande. Se hace en varios videoclips. Si nos fijamos bien, podemos ver como al llegar a los 7 voltios, la carga electrónica corta la descarga y el indicador de amperio se pone a cero. Inmediatamente podemos observar como ante la falta de carga alguna, la batería recupera voltaje y este comienza a subir. Hemos tardado 3 horas y 46 minutos en descargarla y, hemos obtenido. Igual no se aprecia bien en el aumento de pantalla, pero son 1891 miliamperios. Hacer constar que esta batería tiene aproximadamente un año de uso, con unas 120 recargas efectuadas. Es perfectamente posible que la batería, estando nueva, pueda alcanzar esos 2000 miliamperios que el fabricante dice tener. Amigos, esto ha sido todo por el momento, espero que este video le sirva a alguien para despejar dudas sobre los dos productos. ¡Suscríbete al canal!